¡Ay, mi amor! ¡Vocés son miña! ¡Ay, mi amor! ¡Vocés que me mata! ¡Ay, mi amor! ¡Vocés son miña! ¡Ay, mi amor! ¡Unica! ¡Ay, mi amor! ¡Ven que flores! ¡Tecu! ¡Hiti! ¡Hiti! ¡Mano feliz! ¡Los un tupiti! ¡Benvindo al futuro! ¡Tecu! 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 Amor, eh, 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 Ay, mi amor, es usted que me mata, mamá Ay, mi amor, es usted que me doza, mamá Se for por amor, usted sabe Se for cozinhar, usted sabe Se for adozar, usted sabe Se for para todo, usted sabe Ay, mi amor, es usted que me da, mamá Amor, es usted que me mata, mamá Amor, es usted que me mata, mamá Amore, eh, na wawendu kodigo mama, eh Amore, kina tiveli amore Amore, kina tiveli amore Ni ikuna pia, kina mokusha nimi wa mama Ni ikuna pia, kina mokusha nimi wa papa Kurani nuani, mi anamu si yo suwele ni amore Kurani nuani, mi anamu si yo suwele ni amore Amore, kina tiveli amore Amore, eh, na wawendu kodigo mama Amore, eh, so voce kimi mata mama Amore, eh, na wawendu kodigo mama Amore, eh, so voce kimi mata mama Amore, eh, na wawendu kodigo mama Amore, eh, eh, na wawendu kodigo mama Amore, eh, na wawendu kodigo mama Gracias.